Música ¿De dónde vienen? De Pan y Azúcar ¿De Departamento de Rincónada? Si ¿Cuántos chicos vinieron? Vinieron 12 ¿De la escuela todos? De la escuela no Faltan ¿Ya terminaron la clase? Si ¿Es la primera vez que viajan en el avión? Si ¿Qué les parece el vuelo? Bien ¿Primera vez también que viajan? Si ¿Son todos de la misma escuela? ¿Son compañeros? Son compañeros ¿A mí de Pan y Azúcar? Si ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenés? En 13 ¿Qué te parece el vuelo? Bien ¿Con miedo cuando me pegó o cómo estaba? Poco no sé Poco nada Estamos volando junto a los chicos Pasándola bárbaro Con Fly Bundy ¿Qué pidieron los chicos? Han pedido todas cosas buenas Porque son muy buenos niños Así que Vamos a traerle lo que hayan pedido Gracias Feliz Navidad Feliz Navidad para todos ¡Gracias! Saludos Ahorita 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 Gracias.